Primicia 2017 Para todas las cornudas y para todas las cornudos ¿Dónde está la gente maravillosa? Así Cerebra su aniversario San Pablo de Ojo Paul Aime La señora Sandra Polinario Ancay Celso Pérez Juan Oscar Benito Ancay Edison Guina Belito Uliseo Belito ¡Vamos cerrando a todo el mundo! ¡Batemos todos! ¡Se la saben! Mujer que no trabaja Los canchos hay que ponerla Mujer que es ociosa Los cuernos hay que poner ¿Cómo dice? Mujer que es mentirosa Los canchos hay que poner ¡Buenas, Chuyo! Mujeres que son tramposas Cachudas tienen que ser Primicia Si yo me casé contigo Es para darme el amor ¡Otra vez! Desea ser responsable Mujer de buen corazón Los cheleros Hoy me han dado cuenta No saben ni cocinar Por mentirosa y farsante Por no se voy a poner ¿Cómo dice ahora? Todo, todo, todo Por mentirosa Por ociosa Por no saber cocinar Por barulake Los cachos te voy a poner Valeriana Lapa Agustín Lapa Lunes a viernes Cholita Te pasas tu vida en la calle Abandonas a tus hijos Hasta te olvidas de mí Esa es la vida que llevas ¡Chicas! Mujer mala y fiel Tu vida no tiene remedio La familia gana Nunca vas a cambiar Escucha bien Si yo me casé contigo ¡Primicia! Es para darme el amor Desea ser responsable Mujer de buen corazón Hoy me han dado cuenta No saben ni cocinar Por mentirosa y farsante Por no se voy a poner Los cachos ¿Dónde están las mujeres? ¡No te doy! ¡Arriba el abrazo! ¡Levanta la mano toda la mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Los cachos ¡Arriba los cachos! ¡Cómo esconde la mano! ¡Cómo esconde la mano! ¡Cachuras! ¡Para familia Laime! ¡Para familia Machuca! ¡Para las danzantes tijeras de ojo! ¡Para Puca, Inti, Inti, Guayra! ¡San Pedro de Ojo! ¡Feliz aniversario! Lunes a viernes Chorita Me pasas tu vida en la calle ¡Arriba los amoros! Abandonas a tus hijos Y así te olvidas de mí ¡Otra vez! ¡Dice! Esa es la vida que llevas Mujer de buen corazón Y hoy me he dado cuenta ¡Qué cosa, Pumita! No sabe ni cocinar ¡Eso! Por mentiros hay farsante Cuernos se voy a poner Los cachos Los cachos, los cachos, los cachos, los cuernos Adornadita andará ¿Dónde están los coreros? ¿Dónde? Al que le gustan los cachos ¡Roni, Rolando! Para la gente de Unión Totora Estás tu vida en la calle ¡Roni, Rolando! Abandonas a tus hijos ¡Feliz aniversario! Este te olvidas de mí ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Esa es la vida que llevas De mujer mala e infiel Tú ya no tienes remedio Te nunca vas a cambiar Si yo me casé contigo ¡Feliz aniversario! Es para darme amor ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Mujer de buen corazón ¿Cómo dice? Y hoy me he dado cuenta No sabe ni cocinar ¡Y se dice! Por mentirosa y farsante ¿Cómo se voy a poner? ¡Bien adornadito! Por mentirosa que eres tú Por tramposita que eres tú Por engañar a los varones ¡Cornuda te quedarás! ¡Cachuda te llamarán! ¡Será tu triste verdad! ¡Cornuda te quedarás! ¡Cachuda te llamarán! ¡Será tu triste verdad! Por mentirosa que eres tú Por tramposita que eres tú Por engañar a los varones ¡Cornuda te quedarás! ¡Cachuda te llamarán! ¡Cachuda te llamarán! ¡Será tu triste verdad! ¡Cornuda te quedarás! ¡Cachuda te llamarán! ¡Será tu triste verdad! ¡Cachuda te llamarán! ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Hey! ¡Sí! Para colaboración Yomax Internacional Salazar Producciones Máximo Salazar Estamos triunfando Yomax Internacional Promotora Y producción musical Saló, saló, saló Para empresa JP Busac Y los guerreros del Perú Recurriendo por todo el Perú La costa La sierra Y la selva Nos vemos a Moquegua Nos vemos a Moquegua Nos espera Yunga El sábado, sábado Estamos en Moquegua Para Famina Huanca Famina Huanca, levanten las manos Salud chuño Cuidado con la profesorita Profesor, profesora Cuidado, cuidado Eso Y nos vamos a comer Al rico Caldo de gallina Restaurante Sierra Oriental Huacabelica Huacabelica, por supuesto Allá vamos, allá vamos Allá vamos, ¿no? Vamos, allá Vamos, para la gente de Yacapudio Para la familia Lapa Para la familia Cádiz Para la familia Machuca Familia Belito Cho, 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 cho Para el baúl Mueve la cadena Para el restaurante Familia Teipe para Jesús ¿Dónde está Jesús? Cuidado con los cachos, Jesús La familia Gala ¿Dónde está la familia Gala? Eso 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 Sentimiento Para la gente de Paraguaya ¿Dónde está la gente de Paraguaya? Levanten las manos Para Cristian Choque Para Jesús Choque Para Luis Guaranca Dicanor Taive Para Rafael Maiki Para Jalen Salazar Familia Salazar Todo tu cerveza Eso 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 Romero Acuño Siempre Vista Alegre Hei 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 He ¡Toma el tiempo de la distancia! ¡Para que te olvides! ¡Sí! 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 ¡Familia Huanca! ¡Salud! ¿Qué tal, Primicia? ¡Qué bonito! Gracias, amigos. ¡Lo nuevo, nuevo del Pumita Cazador! ¡Con ustedes, amigos!